¡Yo, yo! ¡Hola! Yo soy Jerry y estoy con mi amigo Joe Joe Abelardo. ¡Yo, yo! ¡Jerry! ¡Yo, yo! ¡Me! ¡Vamos a cantar acerca de nuestro lugar favorito! ¡Yo, yo! ¡Sí! ¡El parque! ¡Yo, yo! ¡El parque no! ¡El taller de Don Bonnie! ¡No, no, no! ¡Tampoco es el taller de Don Bonnie! ¡No, yo, yo! ¡No! ¡Ah! ¡La escuela! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Sí, sí, sí! ¿Listo? ¡Ah! Oye amigos les quiero contar que en la escuela la paso genial Mientras juego aprendo sin parar a escribir leer y a dibujar Los libros son mi nave espacial pues me llevan a cualquier lugar Tienen mil historias que contar solo hay que saberlos escuchar ¡Ay que cosa buena poder ir a la escuela! Me educa y me enseña que lindo ir a la escuela ¡Ay que cosa buena poder ir a la escuela! ¡Ay que cosa buena poder ir a la escuela! Me educa y me enseña me encanta ir a la escuela ¡Viva! En la escuela a mi me gusta estar porque es como mi segundo hogar La maestra es como mi mamá nos cuida y nos ayuda a estudiar En el aula están mis compañeros esperamos juntos el recreo ¡Ali nos podremos divertir y nuestras historias compartir! ¡Ay que cosa buena poder ir a la escuela! Me educa y me enseña que lindo ir a la escuela ¡Ay que cosa buena poder ir a la escuela! Me educa y me enseña me encanta ir a la escuela A mi me gusta ir a la escuela porque ahí puedo aprender Y entre libros y canciones muchos niños conocer Hacemos los deberes y soñamos imposibles Después con mis amigos siempre salgo a divertirme ¡Ay que cosa buena poder ir a la escuela! Me educa y me enseña que lindo ir a la escuela ¡Ay que cosa buena poder ir a la escuela! Me educa y me enseña me encanta ir a la escuela ¡Sí, sí, sí!